¿Cómo te llamas? ¿Por qué Lourdes nos nombres? Lourdes Espinosa Espinosa, pues si ahí lo voy a leer en la ficha. Cuidado, estás hablando con tu jefa, no te olvides. Bueno, pero si me vas a echar cascando, ¿por qué no lo hace corte? ¿Por qué me vas a trepar aquí para puro torturarme, acaso? ¿Quieres saber un poco más de ti? Nada más. ¿Ahora quieres saber de mí? ¿Después de la cachada de tiempo que llevo trabajando en su salón? ¿Ahora? Te estoy dando una oportunidad, niña tonta. Habla ahora. Ya, bueno, lo que pasa es que yo llegué a este salón pensando que iba a poder cumplir mis sueños, que iba a surgir, que iba a ser alguien, ¿me entiendes? Como que yo nací para ser una estrella. Pero llega la Sandra Vilche y me ha hecho la vida imposible. Pues si yo la odio, la odio, la odio, ¿por qué no la he hecho? Callaíta, callaíta. A ver, Lourdes, ¿así que tienes muchos sueños? Sí, pues Sebastela. O sea, como todo el mundo. Mi mami desde chiquitita me enseñó a ser emprendedora, a trabajar, con esfuerzo. Haciendo una cosa nomás. ¿Y si yo te dijera que puedes lograr todo lo que quieres sin tanto esfuerzo ni trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo así? Te estoy dando una oportunidad, Lulú, de lograr todo lo que tú quieres así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estarías dispuesta? Vaya, Lulú, de lograr todo lo que tú quieres es que te ayudo a conseguir trabajo. Tengo en el contacto, en el salón Margarita... Sammy, ¿no me voy a ninguna parte? ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo no te echaron? No, porque la señora Estela se dio cuenta que yo era la mejor, ¿cachai? Yo pensé que iba a ir a volver hecha pebre, así picadita, mucho en su pie. No, Sammy, el salón Estela Cox puede seguir contando con mi servicio, con mi talento, con mi desplante. Vos sois más pato de lo que yo pensé. ¿Cómo lo hiciste, a ver? Te hablé al corazón. Uy, qué difícil, porque esta no tiene corazón. Ay, bueno, ya sabe, sabe, vos, Sammy. ¿Y tú no me vas a felicitar? Lulú, córtala. No quiero más problemas. Ah, no, no querés más problemas. La guerra recién empieza, Sandrita. ¡Ya, ya, 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 ya! Señora Estela, eh, una pregunta, eh, ¿es cierto que no despidió a Lourdes? Las peleas de peluquería me importan un pito, Lina. Hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, esta, escucha. Lourdes Espinosa, 23 años, vive con su abuela en Maipú y no tiene antecedentes de enfermedades en su familia. Perdón, señor, pero no entiendo. ¿Qué es lo que está pensando? No la dejes irse, Lina, a la hora de cerrar. Mándala a mi oficina. ¿Pero por qué? ¿Quién lo...? Lina, 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 Lina Lumbrera. No hagas tantas preguntas y es lo que te digo. La señora Estela anda a desfiar y ella siempre tiene esa bunda intención y yo sé. Yo solamente te puedo decir que confía en mí. Yo durante este tiempo ya le he tomado mucho cariño. Y me siento responsable de decirte que tengas cuidado con ella. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, cuéntame. ¿Me puede pasar el celular que está ahí? Ajá. Ah, mire, ahí, busqué la lista de teléfono. Ya. León. ¿Encontró? Sí. ¿Puede marcar? Sí, por supuesto. Gracias, me lo pone aquí, por favor. Ok. Ahí, perfecto. ¿Ahí está ahí? Muchas gracias, mi amor. Sí. Cualquier cosa me avisa. Ya, gracias. 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 Danilo, compadre, ¿cómo va la recuperación? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Entrando a mi casa, ¿por qué? Necesito que vengas urgente a la clínica. Tengo que hablar contigo ahora. ¿Ahora? Permiso. Pasa, pasa Lourdes. Adelante. ¿Quieres tomar algo? ¿Una piscolita podría ser? Ay, broma. ¿Te puedo ofrecer un café? No, no, sí, estoy súper bien, gracias. Bueno. Dime, Lourdes, ¿tú has pensado lo que conversamos en la tarde? La verdad es que estoy súper cachuva. ¿Tú has escuchado lo que es el vientre de alquiler? Sí, sí, algo. ¿Aceptarías ser vientre de alquiler? Es decir, ¿llevar un hijo en tu vientre durante nueve meses? Uy, te me estás agarrando para el deseo. No. No. Yo hablo muy en serio. Por lo demás es algo que la ciencia permite, a no ser que tú tengas problemas morales. No, no, sino nada de eso, pero es que... es que nunca me habían ofrecido una cuestión tan rara, ¿eh? Tómalo como un trabajo. Y un trabajo muy bien remunerado por lo demás. Ah, espérate. Déjeme ver si yo estoy entendiendo. Usted me está pidiendo... Inseminación artificial, Lourdes. Te embarazas, nace tu guagua, me la das y te conviertes en millonaria. ¿Te interesa? Yo no soy tonta. Tania, por favor, córtala un segundito, córtala con tus celos de pendeja, por favor. ¿Hasta qué hora? Una noche, por favor. Hola. Buenas noches. Hola, Margarita. Ay, qué bueno que pusieron la mesa, gracias. Sí, la pusimos ya. Pusieron en mucha gente. Pasa así. ¿Hasta qué hora pasas? Hola, Margarita estoy ya. ¿Sabes qué me tienes? Hasta acá. Hasta aquí, mi Dios. Celosa. Yo mejor voy a ir a calentar la comidita porque tengo harta hambrieta ya. Margarita, no trabajes. Te quiero. ¿Te acordaste de ponerle quesito a la ensalada? Ah, se me olvidó decirte que no vamos a comer ensalada, vamos a comer pollo con papa frita. Pero Tania, tú sabes que Marito no puede comer esas cosas, ¿no? Sí, sí sé, pero yo estoy aburrida de comer como pajarito. No es tan terrible, ¿no? ¿Pati se te olvidó que tú eres la enfermera de Marito? No. ¿O ya no te importa su salud? No, no, no se me olvidó. Pero antes de ser la enfermera, soy la polola. Y antes de ser la polola, soy mujer. Así que Margarita, por favor, te voy a pedir de mujer a mujer que me entiendas y me dejes libre, ¿ya? ¿De qué están hablando ustedes dos? Estamos hablando de que estoy aburrida de estar como allegada en esta casa. Pero si eso lo quieres, fue una allegada. ¿Cómo que soy una allegada? Yo vivo contigo, vivo en esta casa. Ya llegaste a esta casa con la cancha de cosas impresionantes. Espérense, ¿ya? ¿Qué les dije con las peleas? Marito, ¿tú te comes la ensalada? No. Y tú, Tania, haz lo que quieras. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, no? Estás metiendo las patas hasta el fondo. Y cuando la Margarita te eche, yo no voy a tener ningún argumento para defenderte. ¿Te queda claro o no? Te encantaría, ¿cierto? Te encantaría. Pero ¿sabís qué? Yo no voy a parar hasta que te dejiste salir con esa vieja chuñuca. O sea, ¿qué usted quiere que yo tenga un bebé para usted? Es que está súper equivocada porque yo no me acuesto con cualquiera, por... No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de madre sustituta, de vientre de alquiler. ¿Eso qué significa? Que un doctor fecunda tu óvulo con el espeño de un donante en un laboratorio. Tú esperas esa guagua durante nueve meses, me la das y no tienes nada más que hacer. Y por ese trabajo, vas a recibir una estupenda cantidad de dinero. ¿Toda esa plata para mí? De un solo pago. Eso se hace bien tu trabajo. Ahora, si tú aceptas mis condiciones, vamos a firmar un contrato con tus obligaciones. Y por supuesto, de más está decirte que todo esto es confidencial. Oiga, ¿y para qué quiere usted un niño? Porque yo hace muchos años que quiero tener un nieto. Ah, pero pígalo a la señorita Laura, ¿entonces, po? Oiga, ¿y quién va a ser el papá? Eso nunca lo vas a saber, ¿me escuchaste? Nunca. Lo que tú tienes que hacer ahora es irte, relajarte y pensar en lo que te he dicho. Yo voy a estar esperando tu respuesta. Gracias por tu tiempo. Hasta luego, Lourdes. Hasta luego. Sí. Ya va. Hola. Pasa. Pasa. Pasa, si no hay nadie. Cierra, 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 cierra. ¿Qué pasó? ¿Qué te vas a tratar de apurar? Ponte baja, porfa, que no te veo ahí. Gracias. Lo que pasa es que quedé completamente paranoico con lo que me contaron y estuve pensando. Ya. Y me acordé de algo que pasó en la semana. ¿Qué pasó? De una conversación que tuve con la voz sobre Estela Cox. ¿Qué conversación? Ella me dijo que me alejara de la Estela, que no confiara en ella y que tuviera cuidado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Bueno, en ese minuto no entendí, pero ahora entiendo. Todas las tragedias que han pasado. Lo del incendio del restaurante. Lo del auto de la paloma. La ansiedad que tenía la Estela con que yo me emparejara con la Laura. A ver, a ver, ¿a dónde quiere llegar con esto? A Estela Cox. Yo estoy seguro que es Estela Cox la que nos quiere cagar la vida. ¿A la señora Mónica le pasa algo? Su hijo, pues, don Emilio. ¿Supira las barbaridades que me dijo? Pregúntele, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó? Oye, esa cara. ¡Ah, es Teo! La señora Mónica me acaba de decir que fue insolente con ella. Ay, lo siento mucho, Emilio. Entonces, ¿sabes qué? Mejor yo me voy porque es mejor que hables con Teo. Yo te venía a pedir un favorcito sin ninguna importancia. No, 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 no te preocupes. Lo de Teo puede esperar. ¿En serio? Sí, sí, dime. Dime en qué te puedo ayudar. Que quería quedar igual de bonita como me dejaste el otro día al Lady Cox. ¿Me puedes peinar? ¿Pero por qué el Estela Cox querría quedar en la vida? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, no sé. No tengo la menor idea. Pero le incendió el restaurante. Lo del auto de la paloma. No son accidentes, Leo. No son accidentes. Pero no te agites, no te agites. Ya, respira profundo. Escúchame. Estas ya no son coincidencias. Y la voz me lo advirtió. Ella tiene doble de intenciones. Estela Cox tiene doble de intenciones con nosotros. Lo que pasa es que tú le estás haciendo demasiado caso a la voz. Y ella no es una persona objetiva. ¿Por qué no? Porque está encerrada todo el día. Estela Cox la tiene encerrada. Suficiente razón como para odiarla, ¿o no? Bueno, ¿y por qué aguanta estar encerrada entonces? ¿Por qué crees tú? Por plata. ¿Por qué están con nosotros cortando el pelo ahora? Por plata. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Viste? Bueno, pero el hecho concreto es que alguien intervino en el auto de la paloma y yo no me voy a quedar tranquilo hasta no dejo. ¿Quién fue? No, el día que sepamos quién fue, entre los tres le vamos a cortarlo. Eso. Eso, sí. Exactamente. Emilio. Emilio. Estoy metido en el medio. La Alejandra está sentada en el living de mi casa y quiere que la peine parida el trabajo. Necesito tu ayuda, León. ¿Qué querés que haga yo? Feliz te ayudo. ¿Pero cómo? Ah, estoy aquí con Danilo. No sé, pensé que tú o Danilo podían tener el teléfono de la voz. ¿Pasa algo, Emilio? Dame un momentito. ¿Por qué tendría yo el teléfono de la voz? ¿Por qué tendría Danilo el teléfono de la voz? Mira, va y viene que va a chocar solo, ¿ya? Ya, ya que estamos conversando con tela coxon. Chao. Me dejes linda, pero como con algo entretenido, que sea cómodo para poder trabajar y que no me moleste el pelo. Eh, ¿sabes qué? Eh, me encantaría, Alejandra, pero no tengo los elementos esenciales para trabajar. No tengo ni un secador, no tengo un pinche o un espejo grande. ¿Qué es? Emilio, no importa, no te estoy pidiendo que viajes para matrimonio. Una cosa sencilla, entretenida, además que yo traje un montón de implementos. Mira, tenemos tenaza. Tenemos este cepillo y también traje esta peineta. Ayúdame. Perdón, 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 Alejandra. Emilio, ¿qué te pasa? ¿Te noto como maniado, como un poquito torpe? ¿Puede ser? Sí, sí, ¿sabes qué? Discúlpame, debe ser problemas con Teo, el cansancio. Disculpe, don Emilio, Alejandrita, mi hijita, la molisita está ardiendo de fiebre. Perdón, Emilio, gracias de todo, me venerá. ¿Ya puede ni lo chupa? Eso. Eso, muy bien. ¿Te enciendo la tele? No, 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 Paloma, por favor. Quédate aquí a mi lado, ya, no quiero que te muevas de aquí. Ay, mi amor, estoy aquí contigo, no me voy a ir. Ay, escúchame. No quiero que vayas sola a ninguna parte, ¿escuchaste? No quiero que andes en auto sola, ni que vayas sola a ninguna parte. Quiero que tu mamá te acompañe a todos lados, ¿ya? ¿Me lo juras? Ay, sí, Emilio, te lo juro, pero que eres ganso, ¿qué te pasa? Ah, quedé un poco aprehensivo después del accidente. Ay, que eres lindo. Pero no te preocupes, mi amor, porque lo más terrible ya pasó. Y ahora nos vamos a ir a la casa, y yo te voy a regalonear, y vamos a polonear, y vamos a encargar esa guaguita que tanto queremos. Ay, perdón, perdón, perdón. Está bien, está bien, está bien. Bueno, en todo caso, no vamos a necesitar los espermios. Bueno, pero igual, igual le voy a agradecer a la señora Estela. ¿Por qué la señora Estela? Ay, Danilo, porque fue ella la que me dio la idea de inseminarme artificialmente. Mamá, me siento mal. No sé, chiquitita, pero estoy segura que con el remedio que te acabo de dar se te va a pasar ligerito, ¿ya? Aló, sí, hola. Es que te quería avisar que no puedo trabajar en el Congo hoy día, tengo a mi hija enferma. Muchas gracias. Ok, nos vemos, chao. Ya, nosotras dos nos vamos aquí a regaloneando y dándonos unos besos ricos y haciéndonos cariño para sentirnos mejor, ¿ya? No, yo estoy enferma. Ay, Molly, no seas cuática. ¡Cállate! ¿Pero por qué? Si es verdad. Tú estás así porque eres una cabra chica y no cacháis que la gente grande se separa porque no se quiere. Y tienen derecho a rehacer su vida. Mamá, dile que se calle. Daco, yo creo que no es el momento que te pongas a pelear con tu hermana y sea un tema que podemos conversar después. ¿Pero por qué, mamá? Si es verdad. El papá hace tiempo que ella no te quiere. Tú vivís preocupada de nosotras. ¿Quién se preocupa de ti? Yo me preocupo de la mamá. Ay, tú cállate. Mamá, ¿sabís que sería bien bueno que la Molly se enterara que el papá es suficiente? ¡Suficiente, Dakota! Quiero que bajes a la cocina y que le traigas jugo a tu hermana. Me carga. Ya chiquititas nosotras dos. Vamos a tomar mucho juguito y mucha agua para echar a todos estos bichos feos que están aquí adentro para que tu mañana te despierta y sanita. No me pienso mejorar para mañana y no pienso ir a escolichas. ¿Ella te dijo que te inseminarás artificialmente? Ay, sí, Danilo. Lo que pasa es que cuando tuviste el accidente yo te juro que me volví loca. Entonces, cuando me encontré con ella le conté que yo había sido muy egoísta contigo y que tú lo único que querías era tener un hijo y que yo no era... ¿Por qué le contaste eso, Paloma? Ay, no sé, Danilo, no sé. Estaba desesperada. Pensé que te moría. Entonces, ella me contó que ella había tratado de hacerlo con su marido, pero él estaba tan enfermito que no pudieron. No lo puedo creer. Mi amor, sí. Ella ha sido increíble con nosotros. Así como un ángel. Incluso va a pagar la clínica y el doctor. ¿Estás hablando en serio? Sí, te lo juro. Yo traté de decirle que no, que no lo hiciera, pero ella insistió. Yo creo que se siente un poquito culpable por el accidente que tuviste. ¿Vos? ¿Vos? ¿Me escuchas? ¿Aló? Ay, sí. ¿Estás escuchando? Perdón, 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 que tenía el audífono apagado. ¿Qué pasa? Oye, lo que pasa es que quiero hablar una cosa contigo, acerco una conversación que tuviste con Danilo sobre la señora Estela. Oye, esa era una conversación privada. Sí, 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 está bien, pero lo que pasa es que tú le dijiste que no se podía confiar en ella, que ella andaba con dobles intenciones, y lo que yo quiero saber es por qué le dijiste eso. Si es verdad lo que le comentaste al Danilo. León, León, después hablamos, la señora Estela, viene la señora Estela. Bien, pero no te va a salvar, que lo habló. La señora Estela, la señora Estela. Emilio, la señora Estela, tu lugar, por favor. Buenos días, personal. ¿Qué pasa? ¿No me van a decir buenos días? Buenos días, señor Estela. Buenos días, así me gusta. Les deseo a cada uno un precioso día de trabajo. De todas maneras, quería saltar a León. Anda, brillo, cita. Lourdes. Necesito hablar contigo, ahora. Ya. ¿No me van a decir nada, Lourdes? Eh, buenos días. No. Me refería a lo que conversamos anoche. Ah. Sí, o sea, Estela, la verdad es que lo pensé caleta, lo pensé, pero... Pero me complica un poco eso de ser vientre alquiler de su niño. Yo te ofrecí una muy buena cantidad de dinero. No deberías desperdiciar esa oportunidad. Hay mujeres que estarían dispuestas a tener quintillizos. Sí, sí sé, pero es que esas son otro tipo de mujeres, porque... Como que yo soy joven, estoy preocupada de mi libertad, de pasarlo bien, de lesear. ¿Cómo me ves así nueve meses como vaca, con las patas hinchadas, con gomito, no? Sí, es un sacrificio muy pequeño en comparación a lo que vas a ganar. Sí, sí, yo sé, pero es que es una decisión difícil. Me podría dar unos días, unas semanas más que sea. Hoy día, Lourdes, hoy. ¿O tú crees que yo voy a perder el tiempo con una niñita que no sabe cerrar tratos? ¿Ah? ¿O qué prefieres? ¿Que llame a otra más viva que tú? No, 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 no. No, ya, yo... Yo lo voy a pensar, lo voy a pensar harto y lo voy a responder lo antes posible, ¿ya? Bueno. Permiso. ¿Cómo le fue, señor Estela? Lourdes es inescrupulosa, capaz de hacer cualquier cosa por plata. Así que yo creo que... Que me fue bien, Lina. Sí, me fue bien. Obvio, pero ayer me comí un kilo y medio de choripas. ¿Lulu? ¡Ay! ¡Satela! Hola. Hola, acompáñame. ¿Cómo? Sube, tonta. ¿Te gusta mi auto? ¡Ay, sí, talarraja! O sea... O sea, me encanta ese auto. Si yo siempre he soñado con tener un auto como este, ir al shopping así, bajarse llena de bolsa y que todas las cuicas me miran y me tengan envidia. ¿Y qué más sueñas, Lourdes? Sueño con... Con una casa grande así, con regalarle otra casa a mi mami y con no tener ningún marido que me ande molestando, ser libre y tener harta plata para gastar en todo lo que yo quiera sin que nadie me moleste. Veo que ocupas muy bien tus noches, ¿ah? Sí, pa' que le voy a decir una cosa por otra, a mí me gusta la plata. O sea, me encanta. Yo digo lo que pienso, así, así nomás. Mira, abre eso. ¿Ahí? Ahí. Ahí hay un par de anteojos, póntelos para que no te molesten solo. Oye, están bonitos. Te ves estupenda, mi amor. ¿Te gustaría manejar un auto como este? Oh, imagínese, José Bastela, ¿cómo me diría yo en un auto como este, así, tirando pintitas? Te dirías regia, pues. Bueno, pero tú podrías tener un auto como este y varias de las cosas con las que sueñas. Depende de ti. Ponte el cinturón. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A cumplir tus sueños. Cinturón. Pásalo. Adelante. Ay, estás a casa, Sebastela. La entrada es más grande que la monea, sí. Qué rico el sofá. Si yo tuviera unos cojines como estos, no me muevo a mi casa. Bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer para tener un sofá como ese y unos cojines y todo lo que está en esta casa. Ay, ¿cómo? Es que no la entiendo. Que si tú aceptas mi propuesta y te quedas embarazada, te puedes venir a vivir aquí conmigo. ¿En serio? Sí, claro, porque yo voy a necesitar estar cerca tuyo para ver cómo está siendo cuidado mi nieto. Y también me voy a encargar de ti, que no te falte nada. Ay, no lo puedo creer. Está como un sueño, se va a ti la pilliqui, bebé. Hay veces que los sueños, Lulu, se pueden convertir en realidad. ¡Mamá! ¡Laura! Pero, no estabas en viña. Bueno, llegué antes. ¿Se puede saber qué está haciendo ella aquí? Están limpios. Puede pasar. ¡Mamá! Ay, Mario, bebé, para. Eres el mejor, para. Quédate tranquila, ¿ah? Esto es un gramo para mí. Conmigo siempre vas a estar salvo. Ella es Lulu. Trabaja en el centro de estética. ¿Se conoce? ¿Vivo? Ay, ya. Sí, sí, la huico. Pero, mamá, ¿por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Es que me mandaron unos pedidos equivocados a la casa, entonces le pedí a la Lulu que me acompañara a buscarla. Pero ya nos vamos. Vamos, Lulu. Ay, gracias. Oye, qué linda tu polera. Yo casi, casi me compré una igual, igual en patronato. Ay, entonces no era igual, igual, igual. Oye, ¿puedo hablar contigo una cosa? No, 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 no. Es que ahora no. Pues, mi amor, estoy ocupada, pues, estoy apurada. Después. ¿Ah? ¿Te parece? Ya. Mamita. Sí. ¿Y dónde están los productos equivocados que te mandaron? Ya los guardamos en el auto, pues, Laura. Para eso traje la Lulu, para que me ayudara. Nos vemos la noche. Chai. Chai. Ay, chiquillo, no apagué el audio, disculpe. Parece que se te destaparon las patitas anoche. ¿Cómo? No, 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 a ti no, tranquila. No, fíjate. No tengo la suerte de tener a nadie conmigo. ¿Ah, no? Charita, era alguien. Sí. Hace bien. Por lo menos a mí me ha hecho bien. No me notáis más feliz. ¡Sami! ¡Ay, qué pasa! ¿Seguís con esa cuestión de no decir mentiras? Ay, muy a mi pesar. ¿Quién querés? Ya, una opinión. Lo que pasa es que me ofrecieron una súper buena pega, súper, súper buena. ¡Un crucero! ¿Un hombre? ¿Un hombre y un crucero? No, una pega, una pega normal. Con mucha plata. Es ilegal. No, no. ¿Tú tenés que acostar con alguien? Ay, no. ¿Tenés que matar a alguien? Ay, Samuel, por favor. Ay, entonces, hazlo, paso, paso, paso. ¿Qué estás esperando? Ay, la señora Olga. Señora Olga. ¿Cómo estás? ¿Hola, Sandra? Hola, Pipe. ¿Cómo estáis? Bien hacerte una invitación. Quiero que hoy día en la noche vayas a mi apartamento. Vamos a estar solos. No, es que no voy a poder. Porque queda acompañar una amiga que está súper bajona. A ver, es que parece que no me entendí. Vamos a estar solos. No, sí, sí te entendí. Pero te dije que no puedo. Está súper mal. Bueno, ¿y si te dijera que yo también estoy súper mal? Ay, escucha, Pipe. Trata de entender. A ver, y trata de entenderme tú a mí, pues, Sandra. Un hombre tiene sus necesidades. Y sobre todo yo. Bueno. Vamos a seguir esperando. Voy a tener que esperar más. Quizás no tanto, Pipe. Quizás no tanto. Danilo. ¿Cómo estás? Me alegro mucho que te sientas mejor y que estés bien. Pero sabes que tengo poco tiempo. ¿Para qué me necesitas? Siéntese, por favor. No, aquí estoy bien paradita. Ah, eh, ¿sabes qué? Ahí no la veo. Ah, sí. Perdón. Claro. Eh, mire. La verdad es que yo quería hablar con usted porque... Porque, bueno, la Panoma me contó que usted trajo un médico especialmente para mí. Y que además se ofreció a pagar todos los gastos de la clínica. Sí. Es algo que haría con todos mis empleados. Sí, pero también usted se hizo amiga de la Paloma y la convenció de que me sacaran unos danilitos, por decirlo de alguna manera. Yo quería saber si usted siempre se involucra tan profundamente con todos sus empleados. A ver, Danilo. Parece que va a ser mejor que te diga la verdad. Por favor. Me encantaría escucharla. Bueno, mira, la verdad de todo esto es que al principio, en cuanto yo te conocí, no sé, me imaginé que tú y la Laura podrían hacer una muy buena pareja. Ah, que tú podías contener la locura de mi hija. Y no solamente contenerla, sino que también cuidarla y darle un futuro espléndido. Y me obsesioné con esa idea. Reconozco. Era como mi obsesión. Pero bueno, gracias a tu accidente, tuve la oportunidad de conocer a Paloma. Y me di cuenta que ustedes eran una pareja casi perfecta. O si no perfecta, por lo menos indestructible. Sí. Y eso me hizo sentir muy avergonzada, muy mal, muy culpable. Entonces, quise reparar ese hecho y dije, bueno, voy a pagar todo. Espero que no te molestes por eso. Sí, miren, no es eso. Lo que pasa es que... Entonces, ¿qué? ¿Qué? No, 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 nada. Nada, lo que pasa es que... Ay, no sé, cuando a uno le pasan estas cosas, como que... No piensa tantas tonteras. No. Ay, pero... Pero no le das, señora Estela, yo... Yo quiero darle las gracias por todo lo que está haciendo por mí. En serio, muchas gracias. Lo hago con mucho gusto. Perdón, es que me emociono. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ha ido la balanza. El ediro está ahí y de repente le digo, no, lo miro para ricos, aquí se puso perú una cosa. Porque en el fondo hay una señora justo abajo. ¿Me está mirando? Le sigo contando el tiro. Oye, muy buena. La la, la la. Laurita, ¿cómo está ahí? Sí, pues mejor para usted siempre tengo tiempo. Si quieres, esta vez puedo llevar yo la comida. No, 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 eso sí que no va. En mi casa se come solamente lo que preparo yo, ¿entendido? Ahora el postre te lo dejo de imaginación. ¿En serio y te vas a arriesgar? Mi vida es un riesgo. Chao, León. Chao. ¿Mucho? Sí, mucho. Oye, ¿y? Todo pasando con Laura, parece, ¿eh? No, la otra noche se quedó en mi casa. ¿Ya? Todavía tengo un tirón acá. Aquí. Estoy lesionado. ¿Oye? ¿Y tú qué onda? No, nada, oye. El hombre elástico, ¿no? Bueno, sigamos contándote. Oye, muy buena. Margarita, ¿qué te pasa? Señorita Lina, me siento mal. Parece que me agarro la gripe, no sé, me quiero ir a mi casa. Ah, pero no puede eso. No, Margarita, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo lo vas a dejar solo? ¿Y sabes que no puede? Yo sé, pero es que de verdad me siento mal, por favor. Nunca le he pedido nada, se lo ruego. Pero, Margarita, no sé qué hacer. No podemos, tú tienes que estar acá, ¿no? ¿Y si dejó dada la indicación y cerramó antes? Mira, espérate, voy a ver. Voy a ver si se me ocurre algo. Ay, niñita. Pasa, Lourdes, pasa. ¿Quieres? Es que, bueno, yo lo he pensado, ¿ah? Lo he pensado harto, lo que usted me dijo, ¿eh? Lo he pensado. Y estoy nerviosa. Relájate. Relájate, Lourdes. Esta no es una decisión fácil, así que es natural que estés nerviosa. Sí, va. Relájate, Lulú. ¿Y qué decidiste? Acepto, señora Stila. Acepto ser vientre de alquiler para su nieto. Un doctor te va a acompañar en todo este proceso. Pero, desde este momento, tú tienes que dejar todos los excesos, vicios, cigarrillos, todo. Y lo más importante, Lulú. No puedes involucrarte por ningún motivo con un hombre. Por suerte, la vida nos da siempre una segunda oportunidad. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Sí. Yo también. ¡Nicol te ve! Me muero, ¿me da este autógrafo? De ahí, no me hagas volver a ver y tocar de nuevo, ¿ah? Margarita.